No tengo ni idea cuál es el lente, ¿es este de acá arriba o es este de acá abajo? Ah, es aquí arriba, y yo como idiota estaba viendo abajo y no hay nada, yo pensé que ahí estaba la cámara. Entonces yo soy Alejandro y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vengo a ponerles el Book Tag del fin de año, que al parecer se tiene que hacer el Book Tag del fin de año con tus mejores y peores lecturas. La verdad es que no tengo idea de qué va el Book Tag, no lo investigué, vi algunos dos videos de algunos booktubers. Mis mejores libros, mis peores libros y tal vez los libros que más espero para leer el siguiente año de los que ya tengo, no de los que vayan a salir. Vamos a empezar con los mejores libros del 2020. Aquí tengo son cinco libros que fueron los que más me gustaron en el 2020, lo cual creo que es muy bueno porque quiere decir que sé escoger mis libros, porque tengo más libros de los que me gustaron de los que odié. Y ojo, no hay un orden en particular, ¿ok? Tenemos el primero, es Prosper Simon por K.J. Parker. Este libro es súper cortito, se los recomendé un buen. Muy simple, es sobre un exorcista que, pues, exorciza. No es un exorcista que cocina, ¿verdad? O un exorcista que es plomero. No, 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 es un exorcista que exorciza. Estamos en una época, pues, es que siempre se me olvida victoriana. No lo sé, pero con la ropa se dan una idea, ¿no? Se ve como muy shakespeariano, supongo. El punto es que es de un exorcista que va a un pueblo, que había un demonio en cierta persona, entonces va a ir a exorcizarla y resulta que este demonio lo tiene una persona bastante importante en la sociedad, entonces tiene que decidir qué hacer. Y parín, pam, pum, pam. En otro lugar, este fue de mis favoritos definitivamente. Es un libro que quiero releer. Es bastante choncho. Se llama El priorato del naranjo por Samantha Shannon. Este libro es de fantasía. Increíble, de verdad, así no paraba de leerlo. Es un libro que de verdad quiero releer. Lo bueno de este libro es que es conclusivo. No es trilogía, no es una serie. Y principio a fin. Entonces es algo súper bueno para los libros de fantasía, porque hay veces que cuando empiezas uno, ya sabes que son seis. Puede intimidar un poco. En este caso, chance salen más novelas, pero yo creo que si salen más novelas va a ser, pues, spin-offs o van a ser para conocer a más personajes, dado el éxito de la novela, no tanto porque haya sido ya planeado una trilogía. Este libro vamos a seguir a varios personajes. Yo les voy a dejar el video por acá para que ustedes lo vean, porque es el más complicado como de contar, ¿no? Pero claro que solo te lo recomiendo si A, te gusta la fantasía y B, si te gustan las novelas largas, porque está larga. Son como 850 páginas. Si quieres empezar a leer fantasía, tal vez este no sea el indicado. Está muy largo. Entonces, ya saben, el piloto de naranja. Muy chido. Otro de los libros que voy a recomendar, que justo así viene fresco, es Guillermo del Toro con Chuck Hogan, Los seres huecos. Este es el nuevo libro de Guillermo que salió a finales de año. Espero que le vaya bien. Creo que es bastante nuevo como para saber si le está yendo bien o mal. Y en este vamos a seguir la historia de un agente de la FBI. Está investigando junto con otro investigador de lo paranormal. Un caso sobre un demonio que al parecer está acechando, está matando, está poseyendo a gente y está haciendo un desmadre. La verdad es que sí me gustó bastante. Me lo eché rapidísimo. Lo que sí es que tiene unos errores en cuanto a fechas, porque tienes dos líneas del tiempo. Y llega un punto en donde en vez de ser 2020, ahora es 2019. 2019, pero claramente es 2020. Fuera de eso, ¿qué más da? ¿Qué más da? Para eso es el cerebro, para que tú sepas qué pedo. Vamos con uno que leí digital. Lo voy a poner aquí. Se llama One of Us is Lying. Híjole, amigos, qué buen libro. Hace mucho que no leía un libro young adult que me hacía shipyard. Al principio, después de que pasa esa relación, me hace como... ¡Ah! Fangurlear. Y pues qué buen libro. La verdad es que es un buen libro. Yo creo que es un libro que la verdad es que sí recomendaría cuando alguien busca este tipo de libros que son de asesinatos. Este libro seguimos a cinco estudiantes que están en detención. Así empieza el libro. Tenemos a cinco estudiantes que están en detención y de la nada, de repente, muere uno de ellos. Haciendo que estos cuatro estudiantes se hagan sospechosos. Y empecemos a ver quién mató a este personaje. Muy bueno, increíble. Me gustó mucho. La verdad, sí. Sí, súper sí. Y bueno, el último libro que yo recomiendo de este año fue uno de mis favoritos que se llama The Year of the Witching. Perdón por rascarme. Me dio comezón, amigos. Soy humano. Espérame. Ya. The Year of the Witching por Alexis Henderson. Amigos, este libro lo amé. ¿Cómo no tienen idea? De verdad. O sea, yo llevaba tiempo buscando un libro de terror que tenga brujas, pero no quería brujas estilo Harry Potter, no quería brujas estilo Little Witch Academia. Yo quería brujas satánicas, así adoradoras de Satán y Hail Satan y todo eso. Yo quería ese tipo de brujas y lo encontré y fue este. Y no me arrepiento. Qué buen libro. Obviamente, les voy a armar su vida en su debido tiempo. Y en este vamos a seguir la historia. Ya hasta se me olvidaron los nombres. ¡Qué vergüenza! ¿Quién soy para andar leyendo? O sea, no, no, no. Miren, yo ahorita... Immanuel. Immanuel. Vamos a seguir la historia de Immanuel, que es una chica que no odiada, pero vista fea por la aldea en donde vive, ya que su mamá tuvo quiaveres con las brujas. Entonces, de cierta manera, ella está como maldita. Y la gente, pues, la ve raro. Pero, pues, ella es bastante normal. Ella es bastante cool. Es una aldea en donde no puedes entrar al bosque porque se cree que en el bosque están las brujas. Esta chica, por alguna X o Y razón, tiene que ir hacia el bosque. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces resulta que tienes un enfrentamiento con las brujas y las brujas le dan el diario de su madre. Híjole lo que leemos. Híjole lo que viene. Entonces, ¡ay, qué buen libro! Este es un libro supuestamente para adultos. Yo la verdad es que creo que lo consideraría un poco young adult. Híjole, es que eso es todo por los favoritos. Creo que lo voy a dividir en dos videos porque si no, este video va a estar larguísimo y a mí no me gustan cuando los videos son largos. Lo siento, amigos, pero lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Entonces, nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Eso es todo por el video del día de hoy. Por lo tanto, espero que se te haya antojado alguno. Pero bueno, ya tienes recomendaciones. Ya no hagamos más largo este video. Y, pues, yo soy Alejandro. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales. Si quieren, pues, no hay prisa, no hay prisa. Entonces, pues, ya saben. Nos vemos en el siguiente video. Denle like, denle suscribir, denle compartir. Y, pues, nos vemos. Y, pues, les voy a grabar el de los peores libros, pero en un video diferente. Entonces, pues, adiós. Que les vaya muy bien.